Como los datos de calidad aparecen, pero con cambios muy importantes a ese número. Los cambios que estamos viendo a nivel de la matrícula en la enseñanza media, donde claramente tenemos que lograr la confianza necesaria para procesar cambios estructurales y profundos. Pero hay un desplazamiento de la matrícula hacia la propuesta que se va cada vez prestigiando más en la sociedad de formación técnico-profesional. En resumen, creo que estamos presentando una serie de datos en el camino que muestran que se viene a avanzar. Que la respuesta que pasa con la educación parcialmente la tenemos acá, y estamos viniendo con el esfuerzo conjunto. Pero también creo que hay algo que pasa en la educación y que se ha instalado como preocupación social, y se ha preocupado que el ámbito político ha volcado sus prefectores y ha asumido un rol en este tema. Eso genera esa necesidad de construcción de confianza por esa diferencia importante entre los tiempos de la educación, los tiempos sociales y los tiempos políticos. Y tenemos que asumir ese esfuerzo de poder compatibilizar. Y en ese contexto sé que para todos los actores de educación, todos, los institucionales y las personas que trabajan en la educación, no es fácil transitar estos temas, que reclaman aún un esfuerzo mucho. Me parece que, resumiendo, lo que tenemos que lograr es la necesaria confluencia para que los distintos actores se sientan respaldados en su esfuerzo y que en conjunto con instituciones, como actores de distintos ámbitos, podamos tener la fuerza para lograr el cambio, para profundizar los cambios en los que estamos y lograr los cambios estructurales que creo que podemos asumir con responsabilidad y a la altura de lo que el país está necesitando. Así que, agradezco mucho que se han estado con nosotros y creo que lo que tenemos que hacer es redoblar los esfuerzos y aumentar la confianza en nuestra capacidad y la confianza entre nosotros. Gracias por estar aquí.